Bienvenidos a Santos Comics, el programa donde la nave de la imaginación nos trae a través de rompimiento.tv a Nava, promotor de la historieta, historietólogo, conocedor y artista, además. Tú tienes, Nava, ahorita una exposición que está itinerante, itinerando en dónde y de qué va esa exposición, que Santi en el cuarto de máquinas nos pone la ilustración de qué va este trabajo tuyo. Lo que pasa es que Taco de Ojo es una antología que comencé en el 2013 pretendiendo hacer una muestra latinoamericana representativa de historieta. Como antología impresa fue una revista, después pasamos a modelo de libro y en el tercer número surge como la inquietud de exhibir y hacer como una pieza más de instalación, interacción con las obras. Entonces es 300 láminas impresas en risograf que combinan realidad aumentada que se activa mediante nuestra aplicación de latino. Entonces está Galamot Shaku con su trabajo. ¡Qué bárbaro! Y este, primero expusimos en el Museo Amparo de Puebla, estuvo en Lima, Perú, en la Casa de la Literatura. Ahorita estuvo en Buenos Aires, en la Casa de Cultura de Recoleta, que es un espacio muy grande además. Y este, su próxima parada es Quito. Y de ahí también va a ir a Austin, en Texas. Todavía no hemos concretado como un espacio en la Ciudad de México, pero es una exposición que requiere de bastante espacio y enfoca a los pueblos originarios en historieta. Entonces hay 54 artistas latinoamericanos que son colaboradores de Latino Toons. Hay como cuatro generaciones que participan. Están, por ejemplo, de la generación del gallito y de México. Está Quintero en la Expo. Está Ricardo Peláez. Acá el naturalizado mexicano, pero de Argentina, está Edu Molina. Está Edgar Clement. Y hay otros artistas que por ahí tienen más vínculo con nosotros mediante el fanzine, pero que hacen muy buen trabajo y han ido colaborando con taco de ojo. Entonces la Expo pues trata de hacer un festejo de toda esa tradición gráfica que tenemos como de herencia. Y un poco parte de una inquietud que tuvo Covarrubias, que dejó inacabada de documentar los pueblos originarios a través de libros ilustrados, que hizo el jaguar, el águila y la serpiente y no terminó de viajar hacia Latinoamérica y completar su trayecto. Entonces es un proyecto que trabajamos dos años con investigación y yo lo produje en Rizograf para poder hacer esas láminas que tienen una calidad como de serigrafía de tintas directas y también para saber cómo mejor producir el libro en offset en término final. Hay una situación que me llama mucho la atención con tu trabajo. Continuamente tú hablas de fanzine y de cómic independiente, pero en México ya todo el cómic es independiente. Nada más los amigos que están con Momentum Comics están apoyados por un editorial, algunos esfuerzos de Caligrama, algunos esfuerzos de Editorial Resistencia. En ese sentido, la historieta mexicana es fundamentalmente autopublicación, pero tú insistes en hablar de fanzines a pesar de que tus publicaciones tienen una calidad internacional muy alta y muy chingona. Te agradezco por eso. Sí, es el trabajo de muchos que les da la calidad, pero yo pienso el fanzine como un caldo de cultivo donde se hace mucha permutación de contenidos. Entonces, si tú piensas, voy a hacer un tiraje de 50, rápidamente terminas ese tiraje y para la próxima tal vez mejoras una cosa. Entonces, uno así sobre la marcha aprende desde el diseño, que no siempre los dibujantes saben de diseño. Aprende a hacer mejor el armado de la publicación y también la experimentación sobre todo es donde tiene su riqueza. El poder hacer algo que llame la atención por ser un grito al vacío, pero que todavía es un grito que quiere ser escuchado. Es como de lo de fanzines. No piensa en una relación de mercado. No piensa en un público ideal. Son autores que colaboran, que realmente hacen historietas porque es su forma de vivir, de lidiar con su realidad, no porque exista un presupuesto que los impulse o una estética que añoren, sino es más inquietud y hacer registro. Todos fuimos lectores de historietas. La palabra fanzine sí dice lo de fan, pero sí son contenidos como propios. Y creo que es como hemos podido crecer desde el 2013 a hacer como esto que dices que es más profesional en su presentación. Y justo ahora queremos editar libros de autores puntuales para destacar así como gente que lleva rato trabajando, pero todavía teniendo una estética más relacionada a la autoproducción. Es que tú estás ocupándote de todo tipo de autores. Lo mismo tenemos a El Hombre Que No Se Hacía Drama, que es de este autor peruano, que es una reata, porque es tira, pero muy sencillita, con mensajes mínimos, con anécdotas chiquitas. Y pues es el hombre que no se hacía dramas. Es un güey que no tiene por qué pasar por pedos. Sí. Es muy divertida esa tira. Sobre todo Jesús se desdobla de muchas formas como dibujante. Él tiene trabajos como de investigación periodística que son muy reconocidos. Es una cosa de Sendero Luminoso muy cabrona, muy buena. Entonces él tiene la capacidad para todo tipo de dibujo, pero justo para hacer una tira hace ese dibujo más sencillo y creo que está muy bien hecho. También publicamos este que ahorita vas a mostrar de Edu Molina, que recopila sus cuentos de terror. Son historias cortas. Antípodas, antípodas, porque si Jesús Cosío hace un cómic sencillito, Edu hace unas madres preciosistas gruesísimas. Sí, sí. Y con unas historias que dice cuentos de terror, porque también te van a poner a pensar. Sí, pues es la escuela argentina de dibujo. Tienen ahí unas referencias muy importantes. Breccia. Y justo Edu estuvo en esos talleres del tripero y demás. Entonces, sí, Edu es una fortuna que haya caído en México. Pero además poder colaborar con él, provocarle algunas inquietudes ha sido muy rico de compartir. Todo lo que publicamos en Latino Tunze es más como una relación, sí, de una colectividad, intercambiando ideas y viendo qué línea queremos sacar, porque no es fácil. Vamos, no hay una economía grande para mover estos proyectos. Y no obstante, estás experimentando. Siempre que te viene algo, lo vas a estar aplicando. En el sentido de que tienes un cómic muy locochón, que Santi lo tiene en el cuarto de máquinas, que tiene una estética de videojuego. Ajá. Y que además, ¿cómo puede la gente ver ese cómic? Ajá. Y que interactúe con una app que tiene especial. Sí, Bad Hombre surge de cómo los texanos representaban a Villa y a pesar de que adoran a todo lo mexicano, el presidente y lo demás son racistas contra los mexicanos. Entonces agarro a Villa y yo pensaba, pues si Super Mario era un ser italiano que fue aceptado por la cultura mainstream gringa, tal vez Villa, si fuese un monito de pixeles podría ser querido por los gabachos. Y se escribe solo, o sea, como que las experiencias que yo he tenido allá alimentan al personaje. Y la animación se dispara con nuestra aplicación que se llama Latino Toons. El personaje ahorita apenas llevo como 12 páginas, son capítulos de cuatro. Pero ¿dónde la ves? Ahorita la historieta de Villa, esa es para el cuarto taco de ojo, que ahorita no puedes ver ni en exposición. Salió en una revista en Brasil que se llama Asica. Y este, bueno, una historieta. La primera fue parte de la Bienal de Arte de Texas, un concurso ahí. Y es como pensar la historieta para distintos espacios y vamos, no quedó final ni nada, pero fue en consideración allá. Y yo creo que es muy importante como esa bisagra entre la identidad mexicana, americana, que a mí me ha tocado como explorar y vivir. Y el hacerlo en pixel art, pues yo realmente me formé hace muy poco en trabajar el pixel, si se puede decir así. Aprendiendo con Galamont, Galamont es un amigo que hace videojuegos, que él es muy bueno en pixel art. Y con él hicimos una historieta para el tercer taco de ojo, que era esa calavera animada gigante, pero es una historia basada en códices. Y pensábamos, pues si el Mictlán tiene nueve niveles de inframundo y después un ser que te juzga, pues es como un videojuego con un final boss. Y así salió Pixel Death, que es ese cómic que ahorita se ve proyectado y que lo hicimos a cuatro manos. Y ya después de eso, pues yo me atreví a hacer mis propias incursiones. Porque ahorita Galamont está haciendo un videojuego tiempo completo que se llama Broken Reality. Y cada quien, taco de ojo, ha jalado mucha gente que no solo es historietista. Hemos invitado a escritores a hacer argumentos, poetas, gente que hace grabado como bloque para colaborar. Entonces creo que eso enriquece, como pensarlo más como una revista de arte más que solo de cómic. Eso es lo que se refiere a taco de ojo, donde además de la nave de los mitos, que es un gran, genial esfuerzo de combinar una cafetería itinerante con tienda de cómics, busquen en Facebook, en redes, nave de los mitos, donde más se encuentra taco de ojo, donde se encuentran los cuentos de terror de Edo Molina, el hombre que no se hacía dramas de Jesús Cosío. Pues justo ahorita estamos platicando, bueno, estamos en una presentación que va a haber en la librería Bonilla, que está allá en Miguel Ángel de Quevedo, el 16 de agosto. Se están haciendo pláticas con Gandhi para distribuir el libro de Edu y el hombre que no hacía dramas, el fondo de cultura económica. Y los tacos de ojo ahorita, se agotó el rosa. Qué bueno. La primera revista se vende en eventos, que la presentamos. Y el tercer número, que sería la expo, ahorita estamos fondeando para llegar con las expos a tener la antología, porque es un libro que tiene 300 páginas, 8 tintas, y es una cosa compleja que sí es otro tipo de presupuesto. Y nos pueden contactar directamente, tenemos en redes, siempre respondemos. Y si a la gente les interesa nuestro trabajo, pues con mucho gusto, siempre es mejor y más barato comprar directo. Oye, directamente al autor, directamente al productor. Sí. ¿Y qué más vas a estar haciendo? Porque digo, viene la exposición itinerante, que está cruzando Latinoamérica. ¿En qué anda usted metido? Bueno, ahorita vamos a publicar el próximo libro, se llama Incurable, que es de Marcelo Mosqueira, que es como un humor muy oscuro. Lo que pasa es que Marcelo es un argentino que dibuja todos los días algo, autorreflexivo sobre el dibujo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es esta inquietud? Si no hay donde te publiquen, no hay periódico, nada, te pide esto. Y dice, no sé, creo que es incurable. Entonces, ahí salió el título. Está bueno. Y va a salir ese. Yo voy a estar participando en la Feria del Libro de Medellín, ahorita en septiembre. Órale, no paras. Está bueno. Voy a también participar en Treviñetas, que es de Colombia. Y yo sigo haciendo docencia. Terminó el diplomado de novela gráfica de Fad San Carlos, pero doy clases en Estados Unidos de historieta. ¿En qué lugares? En Austin, Texas. ¿Qué? Y en San Antonio. En el MAC, el Mexican American Cultural Center en Austin y en San Antonio en Seisi, que son espacios para juventud latina, pero sobre todo mexicana. Y donde se trabaja la historieta más de un planteamiento como de identidad y de afirmación, que ellos se sientan más como en sí mismos, ¿no? Y más de eso, ¿qué más estaré haciendo? Pues sigo trabajando en el cuarto libro de Taco de Ojo, como antología, que va sobre migrantes. O sea, después de los pueblos originarios, estamos trabajando el tema de migrantes. Es un proceso que, me imagino, igual va a tardar como dos años. Y además de mi historieta propia, pues hago argumentos, hacemos investigación, compartimos fuentes. Y por ahí hay otro proyecto que me gustaría mucho poder concretar, que es un libro sobre covarrubias. Que he estado investigando y que es mi ídolo dentro del dibujo mexicano. Hay una relación con la familia y estamos queriendo documentar para hacer cada etapa de su vida dibujada por otro artista. Entonces, que Alderete pudiera hacer el capítulo de Bali. Que Rita Ponce de León haga sus cartas a México. Y así, como construirlo entre varios, para contar un dibujante que fue muchos dibujantes en uno. Pues andaremos al pendiente para que venga usted a presentarlo a Santos Comics. Y por lo pronto, Nava, qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que vienes a saludar a los amigos de Santos Comics a traerte un muy buen trabajo. Amigos, sigan con nosotros en Santos Comics a través de Rompeviento TV. El programa que le da lustre a los ilustres promotores de la historieta latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.